Nuestro compañero Francisco Vidal se había quedado con la palabra, estábamos hablando a propósito de este proyecto que busca restringir los pasos de un fondo a otro, dándole un tiempo, 30 días para cambiarse al fondo inmediatamente adyacente. Mira, yo he aprendido que lo mejor es la evidencia, el informe, la cosa más numérica. Y efectivamente, el trabajo, me tocó conocer este tema y me tocó aprender, para él que estaba la Evelyn Matei, que en su calidad de ministra del Trabajo había hecho un estudio, estudio que fue reforzado por la superintendencia de pensiones y que dice que midiendo en un tiempo razonable a los que se mueven esa votabilidad enorme y a los que se congelan un poco más, terminan perdiendo plata. Los que se mueven. Entonces, los que se mueven. Pueden ganar plata en lo inmediato, pero en lo mediato, que es lo que muestran los estudios, terminan perdiendo. Entonces, en ese sentido creo que es el deber del Estado proteger esos ahorros para que no mediante una especulación rápida la gente crea que está ganando plata cuando en el proceso largo pierde plata. Ahora, en mi punto, en el tema otro, un sistema de capitalización individual en Chile tiene una contradicción insuperable. Un sistema de capitalización individual requiere, para ser efectivo, a lo menos dos condiciones, que no sean en Chile. Empleo permanente, es decir, no lagunas. Y segundo, mucho mejor sueldo. Y mientras tengamos una negociación colectiva en Chile que abarca al 8% de los trabajadores, no habrá mejor el sueldo. Ronda por ahí la idea de estatizar los fondos de pensiones. Han escuchado, ¿no? ¿Alguno de ustedes les seduce esa iniciativa? A mí no, por lo menos. De ninguna manera. En esto, como es tan complejo, se dicen cosas tan simplonas y a veces tan falaces. ¿Qué es estatizar los fondos de pensiones? A ver, nosotros por ley le damos un monopolio natural a los administradores de los fondos, porque estamos obligados, no es voluntario, a depositar una parte de nuestro sueldo, ¿cierto?, en los fondos de pensiones. Si esos fondos de pensiones los van a administrar agencias privadas o una agencia estatal, como ocurre, por ejemplo, en Canadá, a mí me parece un tema enteramente debatible. Eso no es estatizar ni quitarle la plata, es simplemente quién es el que recoge y contrata a los inversionistas. Ahora, yo creo que el Estado es un mal inversionista, por tanto, a mí me gustaría un sistema único de recoger las platas y que se licitara entre distintos fondos de inversiones que son los más capaces donde se pone. Ese es un tema. Otro, que no puede ser totalmente de capitalización individual. Tiene que haber elementos de capitalización colectiva. Tiene que haber solidaridad como en cualquier sistema de seguridad social. Entonces, esto tiene muchos lados y hay que picarla finito para ser claro. Sí, para ser aún más claro. De hecho, Eduardo, de hecho, la reforma previsional en trámite recoge la composición de un sistema mixto, tripartito, empleador, trabajador y Estado. Les recuerdo ahora mismo que Bachelet 1 fue la que rompió el sistema por la vía de crear el Pilar Solidario. Eso es verdad. Y al Pilar Solidario, la gente se olvida, tiene dos componentes. La pensión básica solidaria, que fue lo nuevo de Bachelet 1, y el aporte previsional solidario. Y que hoy día, ni más ni menos, te cubre a dos tercios de los pensionados de Chile. Para aclarar este punto, perdón, Francisco, en virtud del tiempo, los senadores Alejandro Navarro, Carlos Bianchi, Alfonso Oresti, Yasna Proboste y Juan Ignacio La Torre son los que presentan este proyecto que busca derogar. El artículo 3500 propone nacionalizar los fondos de pensiones y en vez de las AFP, se propone una nueva institucionalidad creando el Instituto de Seguridad Social, que además abarque la superintendencia de pensiones, el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral. Además, establece un sistema de pensiones básicas solidarias y una pensión básica universal. No se explica de qué manera esta nueva institucionalidad podría generar mejores pensiones en la práctica. Y la crítica que se le ha hecho es que finalmente la plata pasa al Estado y nadie asegura que esa plata, que hasta ahora ha sido fruto de lo poco y nada que han ahorrado los trabajadores, vaya a haber fondos en el futuro para ser costeado. Hay que cuidar con confundir dos cosas, Eduardo, sobre lo que te estoy diciendo. En Argentina se estatizaron los fondos de pensiones, la AFP. ¿En qué sentido? Se pescaron los fondos de los trabajadores y se los embuchó el Estado. Eso es estatizar. Para sus gastos corrientes. No entiendo que detrás de esta propuesta esté eso, sino que quien administra los fondos que por ley deben depositar debe ser el Estado. Y te digo, en un país tan capitalista como Canadá, eso ocurre. Ahora, esto no es un problema de cambiar de un perro a un caballo. O es un problema de cambiar de un perro a un caballo, pero con toda la parte del caballo. No me muerchen una pura pata, porque una pata de caballo mezclada con un perro es un desastre. Entonces, metiremos el conjunto de las cosas. Hernán. A ver, dos cosas. Yo creo que estamos de acuerdo en que un sistema que tenga ahorro individual, que tenga el componente solidario, como de hecho lo está haciendo actualmente el proyecto de ley que se está discutiendo, como bien dice Pancho, incluye a los tres actores. Es un marco de consenso respecto a lo que hemos estado discutiendo los últimos años. Bueno, recordarán todos que aquí han habido distintas comisiones con expertos transversales, con gente que vino de afuera para ayudarnos a encontrar una ecuación y tomar el sistema que tenemos y llevarlo a otro estado de desarrollo mucho más complejo en un mundo donde tampoco, digamos, existe una fórmula perfecta. Porque hay muchas variables que son complejas. Entonces, hemos ido construyendo un consenso. Y aquí, cuando aparecen estos proyectos que además son inconstitucionales, que es de una total irresponsabilidad de algunos parlamentarios, lamentablemente en forma transversal, y habrá que recordar lo que dijo la presidenta del Senado, que entiendo que se estuvo retractando, porque creo que fue una frase muy desafortunada, es, entonces, avanzar respecto a lo que hemos construido y no partir de cero. Y ahí, insisto, hay un marco de acuerdo en lo que hemos estado conversando aquí, que creo que es muy valioso. Y espero que eso pueda terminar en una nueva reforma al sistema y la vayamos perfeccionando. Ahora, le agrego, Eduardo, a lo de Hernán, que esto también es producto de fuerza, de lucha social, de correlación de fuerza. Miren, miren el ejemplo. Cortito, que nos estamos despidiendo. Ah, no, entonces no. Déjame decir algo, Eduardo. Es muy largo. Déjame decir algo, Eduardo, cortito. Es que no alcanzamos, mira, les quiero mostrar... La extensión del postnatal, no, la extensión del postnatal es fundamental. La mujer, estamos realmente en una situación muy compleja, ¿no? Se nos va el tiempo, lamentablemente. Dejémoslo para el lunes porque me parece que es un buen tema.